Nacieron en el gran puerto Quiero brindar con el alma A nombre, a nombre de nuestra reina Y en donar, y en donar mis gratitudes A unos hijos de esta tierra Quiero brindar con el alma Acordeón y guitarra con maestría Adornando con magia su poesía Acordeón y guitarra con maestría Su poesía hicimos en el sueño Con sabor y elegancia de los corteños Bendición del divino Los ha fue herido Cala, 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 cal Gracias por ver el video